Música ¿Cuál es el cabello que ilumina y flora el sol? Se me parece lo que el destino más lo alarga para mi dolor Y este verde suelo donde crece el caldo de costa de cielo cerca de mi amor Música ¿Cuál es el cabello que ilumina y flora el sol? ¿Cuál es el cabello que ilumina y flora el sol? ¿Cuál es el cabello que ilumina y flora el sol? ¿Cuál es el cabello que ilumina y flora el sol? ¿Cuál es el cabello que ilumina y flora el sol? ¿Cuál es el cabello que ilumina y flora el sol? ¿Cuál es el cabello que ilumina y flora el sol? ¿Cuál es el cabello que ilumina y flora el sol? ¿Cuál es el cabello que ilumina y flora el sol? ¿Cuál es el cabello que ilumina y flora el sol? ¿Cuál es el cabello que ilumina y flora el sol? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!